Bueno, y de esta conexión vamos a nuestro siguiente espacio de la tarde, el Coloquio Navegas, coloquio de actualidad, redes sociales, temas curiosos, anecdóticos a veces también, que son virales en redes sociales. Y hoy hacemos posible este espacio con los actores Adrián Vereda y Norberto Rizo. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y también con Mister Internacional España 2021, el rinconero Alex Calvo. Buenas tardes, Alex. Muy buenas. Y bienvenido nuevamente al programa. Bueno, tenemos hoy muchos temas y como siempre a veces muy apretaditos de tiempo, así que vamos a sacar el máximo partido de estos minutos próximos del programa. No sé si sois muy de Halloween, si lo habéis celebrado, si no, Alex, ¿tú cómo anda el tema de Halloween? ¿Te gusta, no te gusta? Bueno, cualquier excusa dentro de todo lo que es el trasfondo que tiene, cualquier excusa para poder celebrar algo y ver a los amigos es buena, así que... Bienvenido, ¿no? Medio celebrado. Medio celebrado, medio celebrado. Adrián y Norberto, ¿sois muy de Halloween o no? En mi caso tengo un recuerdo precioso de Halloween, conocí a mi novia precisamente hace un par de años en Halloween, pero este año he sacado el disfraz perfecto, el disfraz de señor mayor con una copita, en pijama, ahí relajado. O sea que Halloween, Halloween os unió y Halloween, pues bueno, permanece la... Pero ya no estáis en Halloween, ya estáis de parejita tranquilo viendo en casa. No, bueno, desgraciadamente al kilómetro de distancia, pero bueno, por lo menos yo ahí he estado en casita descansando, macho. Norberto. Bueno, yo siendo un señor mayor no he hecho lo que ha dicho él, o sea, porque no creo que... Bueno, tú estuviste en el Polo Digital. Yo he estado en el Polo Digital donde hubo un festival que he organizado por Tony Morales y por Enrique García de cortometrajes, de... El Polo Wing Fest. Sí, es... Polo Wing Horror Fest. Sí, es un nombre que para Málaga es un poco complicado, pero que ha estado muy bien con cortos de terror, así que hemos estado ahí con una orquesta que ha tocado todos temas de bandas sonoras de películas y todo, y la verdad que es una actividad muy chula. Hubo cortos de terror, disfraces, en fin. Disfraces, hubo de todo, estuvo en la noche muy bien. Bueno, pues fijaros que hemos rescatado de todos los vídeos que han ido circulando por redes sociales el mismo día 31 de octubre y los días previos, hemos rescatado probablemente el vídeo que más se ha compartido estos días, de Halloween. Bueno, la niña del exorcista, pero bailando un poco así como flamenquita, ¿no? Sí, sí, me encanta. Exacto, para que después nos digan que Halloween no es algo tradicional de España. No, de luego, al final se le busca ese matiz y se lleva a lo español, a lo cañí incluso, ¿no? Bueno, la niña del exorcista, así da menos miedo, creo yo, ¿no, Alex y Adrián? Bueno, te digo, he visto amigos míos a la mañana siguiente peor, ¿eh? Así que... Hombre, como remake español del exorcista, muy bien, ¿eh? Muy logrado, muy de aquí. Muy logrado, muy logrado. Bueno, pues dejamos Halloween y vamos a ir a un tema que tiene mucho que ver, ¿no? Con este espacio en el que hablamos de redes sociales, de temas virales. A veces, pues, retos también que, desde luego, no son para nada recomendables. Esos challenges que a veces son peligrosos, bastante peligrosos, y que nos proponen desde redes sociales. Desde aquí, desde luego, siempre, pues, nos encargamos de denunciarlo y de poner siempre atención a ese tipo de propuestas arriesgadas. Pero, en este caso, vamos a hablar de los simples selfies, pero los selfies llevados a un terreno bastante peligroso, ¿vale? Una cosa es hacerte un selfie en un paisaje, en tu casa, en una terraza, en la playa, y otra, pues, por conseguir más likes o mayor repercusión, poner tu vida en riesgo por hacerte esa foto que muy poca gente puede tener, ¿no?, o se atreve a tener. Bueno, pues, la noticia es que cada semana muere en el mundo una persona por hacerse selfies arriesgados, según un estudio. De acuerdo, además, con este mismo estudio, España ocupa el sexto lugar, junto a Australia, entre los países en los que muere más gente por hacerse selfies arriesgados. Aquí estamos viendo una muestra de personas que han puesto en riesgo sus vidas, pues, por hacerse una foto espectacular y por subirla a su red social. Muchas es verdad que no acaban, afortunadamente, con fallecimientos, pero otras tantas sí que acaban con la vida de quien se inmortaliza, ¿no?, en momentos, pues, muy delicados, como, por ejemplo, subirse a una azotea y ponerse en el muro de la azotea o en una cornisa o bien en un acantilado, ¿no? Es que, encima, la gracia es lo que has dicho. Cerca de Australia, que en Australia casi cualquier cosa te mata. Clavas una playa y te encuentras ocho medusas y un escarabajo que te puede matar. O sea, al final, vaya, a mí me ha pasado, por hacerme un selfie o cualquier cosa, de chocarme con una farola, tropezarme, menos mal que no me ha visto nadie, se ha quedado en una foto. Pero, bueno, cosas por lo menos un poquito más cotidianas, ¿no te ha ido, digamos, a ese sitio peligroso o te ha subido a lo alto de un edificio? Es que entre vértigo y demás, con lo fácil que es poner un croma de fondo y poner un fondito, nada, nada. Ahí la gente a complicarse. Totalmente. Pero yo creo que a veces la inconsciencia, porque yo no era de la época de los selfies, pero yo me acuerdo que en mi viaje de fin de curso, que íbamos en la Argentina a Bariloche, que es una zona tipo Suiza, yo tengo una foto que yo la miro ahora y digo, ¿cómo se me ocurrió a mí sentarme ahí para hacerme la foto? Que me podía haber ido abajo. Y yo creo que muchas veces la juventud o la inconsciencia del momento hace que hagas cosas que no es tan descabellado que la gente haga esto. De todas formas, yo diferenciaría entre, a lo mejor, una foto, un poco, un pelín, a lo mejor, que tú dices, oye, cuidado, que te vas a caer, a gente que el profesor dice, no, me voy a subir en lo alto de esa torre de construcción que se supone que no puedo acceder, no, no se supone que no puedo acceder, me cuelo en una obra y me subo a la torre más alta del rascacielos que están construyendo en esa ciudad para ser el único que tiene una foto allí. Yo creo que eso ya está premeditado y que está buscando el efecto peligro. Por ejemplo, un amigo mío, que se llama Oliver Buendía, es un influencer que se dedica a hacer fotos de, sea, por ejemplo, a Indonesia, a Filipinas, sube el rascacielos más alto. ¿Qué pasa? Que el chico ese, además, tiene un nivel de piruetas, nivel corporal, nivel físico, que él ya se ha ido preparando para subirse un rascacielos, para hacer escalada libre. Son cosas que no es, hostia, veo un rascacielos, subo. No, lleva años preparándose. El problema es cuando alguien con desconocimiento se mete a ello de, uy, ¿por qué lo he visto? Sin tener ni puta idea, sin poder hacerme una flexión, sin tener una pequeña condición física o el peligro que conlleva. Dice, pues venga, voy a subir para hacerme una foto. Cuando tú sabes que puedes hacer algo, sí, pero cuando tú vas con el desconocimiento... Pero yo creo que lo que nos está matando en todo es el atrevimiento, ¿no? De la gente se lanza a hacer cosas que no tienen ni sorra idea. Exacto. Y entonces, tanto se suben a un edificio, como se meten a política, como hacen lo que sea. O sea, estamos en la época del... Tengo ganas de hacer esto y lo hago. Adrián, que me interesa también tu visión, a ver. Pues fíjate, ahí estaría de acuerdo no tanto en eso, en la temeridad del momento, porque sí que es verdad que un recuerdo imborrable es algo que permanece. O sea, la anécdota que os conté me parece maravillosa, pero sí que es verdad que ahora la diferencia sustancial que encuentro en todo esto es que ya no se busca atesorar el recuerdo, sino buscar el que me vean, el like... La aprobación externa. Exactamente, esa aprobación externa es lo que está llevando estos casos a la muerte, porque si no, da la sensación errónea de que si no haces eso, no eres nadie. Y eso no es cierto. Ese para mí es el gran... O sea, busca la aprobación de la gente de fuera a tu valor, al valor que tú has mostrado de hacerte esa foto peligrosa, ¿no? Claro. Frente a lo mejor un animal salvaje o en lo que decíamos, ¿no? En lo alto de una azotea en un rascacielos. La razón que sea, la razón que te haya llevado a hacerte la foto por... Es decir, en tu ideario o tu pensamiento individual, de acuerdo, o sea, eso es tuyo, tu decisión es tuya, te juegas la vida o no, pero si es por el hecho de no, es que yo lo voy a hacer porque lo he visto y queda muy bien, ahí donde está la falla y donde yo pienso que la persona en cuestión que se hace esa foto y se arriesga la vida, tiene el problema. Claro, detrás de todo ese tipo de prácticas de hacerse fotos peligrosas, yo creo que hay una lectura clara que es que se está intentando sustituir algo, una carencia, algo, evidentemente hay, ¿no? Porque cuando tú expones tu vida por la aprobación de los demás, por tener muchos me gusta en Instagram o donde sea, al final algo te falta que está supliéndolo o intentando sustituirlo con eso, ¿no? La gente yo creo que está viviendo la vida a través de las redes, ¿no? Hay gente que, yo por ejemplo, que estoy muy metido en redes, yo la uso únicamente para trabajo, yo no publicito si me he comprado no sé qué o si me... La vida, yo creo que hay un límite entre lo privado y lo íntimo y ya se ha vencido lo privado y se ha pasado a lo íntimo. Entonces la gente te muestra cosas que tú dices, pero eso tendría que quedar en tu intimidad, o sea, porque si no, ¿qué es lo que te queda? Y todo es por la aprobación, por cuántos likes tengo, entonces, ¿qué te reservas para ti? ¿Qué misterio guardas? Y yo tengo, no voy a nombrar a una persona, pero tengo una amiga que tú le tienes que decir, ¿puedes apagar, por favor, o dejar un poco el móvil? Porque todo lo que hacemos, mientras estás con ella, todo lo retransmite, todo, pero todo. Entonces tienes que estar cuidando qué dices, qué no dices, si te va a subir, no te va a subir. Entonces, es agotador. Pero yo, por ejemplo, que os sigo a los tres, vosotros tenéis tres perfiles que sois muy profesionales, o sea, los tres perfiles son perfiles profesionales, el tuyo, el tema de la moda, también temas solidarios, con lo del tema de los animales, tú, el tema de la actuación, pero es verdad que mucha gente confunde lo profesional con lo personal. Sí. Y también hay personas que a lo mejor ven un filón, a nivel personal dicen, si yo expongo mi vida, pues a lo mejor por ahí puedo hacer también carreras, como Instagram, como, no sé. También hay, hay que ser inteligente en este punto, las redes sociales ayudan muchísimo, pero también te coartan mucho. Yo conozco a personas, no es que las conozca, porque no conozco a la persona, conozco lo que quiero proyectar. Sí, eso es verdad. Estoy fantástico, tal, y para nada, al final todos somos personas, todos somos humanos, y nos podría ir mejor, eso es siempre. No te va todo perfecto. Y ellos, por el tema de que me acepten, que me admiren, pues van como de, soy la hostia, mira mis redes, te dice, oye, ¿cómo te va? Y dice, pues mira, y te enseña el teléfono, y digo, que eso no es lo que me importa. Eso no es la vida, ¿no? Eso es un mundo bíblico que te crea. Yo comparto bastante de mi vida, de mi día a día, porque es lo que me gusta el tema de decirle a la gente, mira, yo me cuido... El fitness y todo eso. Exacto. Pero para cuidarme, suelo comer esto, y entreno todos los días de esta manera, y la gente vea el tema de, hostias, el chaval se cuida, está bien, se le reconoce físicamente, se dedica a ello, pero ¿por qué? Por todo el trabajo que hay detrás. Pero hay un montón de cosas personales, que son la... Que te reserva para tu parcela más íntima. Claro. Salgo de fiesta, alguna vez que puedo salir puedo tomar una copa, me voy con amigos por ahí, y hay cosas que son para mí. Es mi tiempo, es mi privacidad, y no quiero compartirlas. Sí, pero el problema es que ahora tú vas a algún sitio, y si el sitio es medio concurrido, si no sales por una foto tuya, sales por una foto que te ha hecho otro. Entonces te dicen, ¡Ay, te he visto en tal lado! Y tú dices, ¡Yo no lo he subido! No, pero es que no sé quién hizo una foto, y justo detrás sales tú. Entonces, claro, estás todo el tiempo expuesto, y es un poco peligroso esto. Eso me pasó con un cliente, que le estaba haciendo un entreno personal, le grabé, pues él no quería los vídeos, pues él salió de fondito, rollo, imagínate, os estoy entrenando a vosotros dos, te grabo a ti, y tú por lo que sea sales, nada, medio segundo, medio segundo, me escribió la mujer. ¡Mama! ¡Mama! Tú imagínate. Menos mal que estaban entrenando. Menos mal. Menos mal que estaban entrenando. Imagínate el control. Pero, oye, os quería proponer un tema que no estaba en el guión de hoy, pero me ha surgido así, creo que interesante, me gustaría saber vuestra opinión, con el tema de los grupos de WhatsApp. ¿Vale? Porque, sí, eso es tremendo, porque a veces nos meten en grupos que incluso decimos, pero este grupo, ¿para qué es? ¿De qué es? ¿Quién lo ha creado? Pero bueno, oye, a mí la verdad que muchas veces me meten en un grupo y si no me interesa, pues yo ni me salgo. Yo digo, bueno, pues ya está, lo silencio y esto, y ya está, no pasa nada. Pero, es verdad, alguien también relativamente conocido en Málaga relacionado con la música que creó un grupo de WhatsApp y metió a mucha gente, a mucha gente del mundo de la cultura y eso, y había cada cual que se tomó, vamos, un cabreo en plan, pero esto que es, ¿esto para qué es? ¿Pero quién ha creado esto? No sé cuánto. Pero además súper enfadado, bueno, hasta el punto de que el que creó el grupo que había metido como unas 180 personas eliminó el grupo, ¿no? Yo creo que el pobre se sintió mal. Sí, pero hay una cosa peor todavía que tiene que ver con la privacidad porque, por ejemplo, a mí, cuando alguien me pide que te digo yo, tu número de teléfono, por algo, yo primero te llamo a ti, digo, mira, puedo pasar tu teléfono, te paso. Por ahí voy yo. Y cuando tú haces un listado de WhatsApp, es que estás, yo, por ejemplo, tengo el teléfono de Antonio Bandera porque me metieron en un grupo donde estaba Antonio Bandera. Y ahora, Antonio Bandera, ¿tú te crees que le dará gracia que yo tenga su teléfono? Yo no lo he llamado a la vida. Pero tú dices, y a mí tampoco me gusta que den mi número. Pero ahora que estamos con la política de datos y la privacidad de los datos, ese tipo de los grupos de WhatsApp, yo creo que ahí hay algo que todavía no se ha valorado porque realmente cualquier persona de manera inocente puede crear un grupo de WhatsApp y puede estar compartiendo información de teléfono de gente que a lo mejor no quiere que... Mira, por un alumno mío que es de teatro, que es policía, él me ha dicho que un grupo que supera a las dos personas, por ejemplo, un grupo de WhatsApp, tú no lo puedes denunciar si supera a las dos personas porque al haber tres o más ya es un grupo público. No es algo privado. Si yo paso una conversación que he tenido con él en un grupo que habemos más de tres, ya es público. Él no me puede denunciar a mí como... Pero nadie te ha pedido permiso para que te metan en ese grupo. Claro, pero ahora demuestra tú que tú no te pidieron permiso y claro, ya pasas a otra historia que es mucho más complicada. Es una falla de sistema porque perfectamente eso se puede solucionar con ajustes de web. No digo que esté esa opción, pero debería estar que es ajustes de privacidad cuando te incorporan a un grupo. Que te tengan que preguntar ¿Aceptas al grupo? Sí o no. ¿Tipo de grupo? ¿Público o privado? Yo creo que está ahora me parece esto. ¿Está en WhatsApp? No estoy seguro pero me parece que algo me suena de eso. Pero Norberto, la gente normalmente cuando crea un grupo te meten directamente y ya con tu foto de perfil saben quién es. Pero es lo mismo que cuando en Facebook o en Instagram te etiquetan en una foto y tú... También. Quiero promocionar algo y etiqueto a toda la lista. Eso es nuevo. Eso es nuevo. A ver, Alex, yo creo que también... ¿Qué te parece esto de los grupos de WhatsApp? Es una faena. A mí me ha pasado de gente que no quería que tuviese el teléfono que me lo han pedido de oye, dame tu teléfono y yo dándole largas y decirle mira que no, que no te lo doy. Y que por H o por B nos han metido en un grupo y me escriben jaja, tengo ya tu número. Y digo, ¿en serio? ¿En serio? Pero lo mismo igual con gente... Bueno, con lo de las zapatillas. Sí. Yo me encargo de otra sección pero hay muchas veces que hemos hecho grupos y me han metido en un grupo con futbolistas, con tal, que ni fu ni fa porque tampoco me voy a poner a hablar con ellos. Es tema de empresa y ya está. Pero pienso, joder, qué necesidad de estas personas de que yo tenga su número imagínate que cojo y filtro el número o lo que sea. Pues es una faena para esos... Claro, durante días, durante días hay gente llamándole, mandándole mensajes y tienen que cambiar teléfono y de todo. Yo lo veo una faena y por favor, no metáis a la gente en grupos. Escribidlo por privado. Yo incluso antes mandaba por ejemplo promoción de alguna actuación. Hacía mil listas de distribución y ahora lo que hago directamente desde que está el Estado pongo el cartel en el Estado y no mando el que quiera que ya lo vea y el que no quiera que no lo vea. Bueno, pues vamos a hablar de estos anuncios que siguen circulando por portales de inmobiliarios online. Anuncios sobre todo fíjate en ciudades como Madrid, Barcelona de infraviviendas o viviendas que a lo mejor tú la ves y bueno, están más o menos arregladitas pero que son cuchitrís, son pequeñísimos, zulos poco más y poco menos y piden un dineral. Entonces tenemos dos anuncios que nos han llamado la atención bastante. Uno de ellos es este, vamos a verlo, es una cocina, nos tenemos que fijar bien en el detalle de esa cocina porque hay algo que resulta bastante sorprendente en la fotografía. Vemos que es una cocina tan pequeña, tan pequeña que el frigorífico pues lo montan encima de la encimera porque no cabe. Entonces, para coger, me imagino que las baldas más superiores del frigorífico pues tendrás que ponerte en una escalerita o algo. Esto es un anuncio, ahí estamos viendo que es un anuncio que ha sido publicado en un portal muy conocido en internet y que pues los propietarios pues no tienen otra que para optimizar el espacio pues poner el frigorífico encima de la encimera. Y el otro es un anuncio en el barrio de Usera, en el distrito de Usera, en Madrid, concretamente en la zona de Prado Longo, un piso de 18 metros cuadrados que además tiene una pega, aparte de que es pequeñito y de esos 18 metros cuadrados hay que quitar el espacio que tiene una pequeña terraza, o sea que es todavía más pequeño el habitáculo, ¿eh? Pero bueno, en el pequeño espacio cabe el armario, la cama, la barra de la cocina, pero lo que sorprende es el detalle del anuncio con respecto al baño. dice el UVC no apto para personas ancha porque dice que, bueno, vamos a ver la fotografía del inodoro y ahora me diréis qué os parece, dice el váter no es apto para anchos. 850 euros piden por este piso de 18 metros cuadrados en Usera. ¿Perdón? Sí. ¿850? 850 euros. Después la gente se queja de la ley del alquilar de la vivienda que han sacado, o sea, habiendo estos casos, yo es que no lo entiendo. Un piso que es de 18 metros cuadrados que son hasta los más pequeños estos que te pones en el Ikea que dice, mueble por 25 metros cuadrados. Tienes que ser un reír para vivir ahí porque tienes que ir de punta porque la distancia que hay entre la cama y el avitro es de estar de pie nada más porque si te sientas te caes en la cama. Claro. O sea, y que esto esté permitido y además un portal que se supone que es serio de viviendas y todo. Tendría que hacer una criba y no permitir este tipo de anuncios. Claro, es que me parece muy heavy. Lo mejor es, a mí te lo juro que me ha matado, el de no acto para ancho. Es decir, no es que sea el piso pequeño, es que lo siento, pero si no está ahí... Este piso no está ahí. No estoy en forma es para gente atlética. Si no estoy en forma lo siento. Otro día había un meme que había un baño también que era súper estrecho y decía, si va a entrar entre de espalda y si va a salir salga de frente porque no había forma ni de girar. Así que era... Es que es muy heavy esto. Es heavy, es heavy. Bueno, vamos a cambiar... Sí, sí. Seguramente habrá cerdas... Y encima te dan comida que es que ya... Habrá cerdas más amplias que estos pisos de 18 metros cuadrados. Y mejor distribuidas. Seguramente. Habrá que pensarlo porque mira, tienes mejores instalaciones, te pagan paro, puedes hacer una carrera, o sea que yo creo que hay que pensar en ir a la urinca. Algunas prisiones tienen hasta piscinas. Algunas prisiones tienen hasta piscinas, puedes hacer carreras, o sea, es ideal. No delincan pero vayan a la carrera. Ah, mire, dice Alex, ¿y haces contactos? ¿Haces contactos también allí? Hombre, están todos los famosos. Claro. Bueno, no todos, algunos quedan todavía... Para futuros negocios. Hay que hacer relaciones allí. Bueno, bueno, y lo bonito que es la libertad y tener la conciencia tranquila, eso también... Bueno, si no te da una pandemia, si no, no se encierra. Bueno, vamos a hablar ahora de rápidamente una campaña que nos ha llamado la atención en Francia. En algunas marquesinas ha aparecido el siguiente anuncio. Un anuncio en el que se ponen en valor los servicios públicos de una nación. Básicamente, el anuncio lo que dice es cuando todo sea privado estaremos privados de todo. Viva el servicio público. Bueno, la publicación la ha compartido Alejandro Vadillo, un tuitero, y en menos de 48 horas se hizo viral, ¿no? Este anuncio en una marquesina en una calle de... Creo que de París, en Francia. Pues, ¿qué os parece cuando aquí a lo mejor a veces se denota lo público, se fomenta la privatización o a lo mejor desde el gobierno? Además, tanto del PP como del PSOE pues se apoya el tema de los conciertos que está muy bien, pero los conciertos con clínicas privadas, con colegios privados para plazas concertadas. Pues este anuncio viene a poner también lo público en valor, que hay que cuidarlo, protegerlo y fomentarlo. Pero más allá de los políticos, lo que hay que tener cuidado es que la gente no se sume al carro de hablar mal, porque realmente la sanidad que hay en España es excelente. Es muy buena. Cuando vemos casos como ha habido en Estados Unidos de gente que ha cogido el coronavirus y ahora tiene que vender el alma para poder pagar los días de hospital que ha estado y todo, aquí el servicio es buenísimo, no hay que tener inseguro privado. Y somos el país ahora mismo con una tasa de vacunación más alta. Claro, entonces yo por ejemplo que utilizo la sanidad pública, yo estoy súper contento, tengo una doctora que es maravillosa, un trato que es excelente y yo no necesito ir a ningún privado para que me atienda. Es más, yo lo que sí haría campaña que lo hacían en un espectáculo es porque se incorporara a la sanidad pública el odontólogo. Hombre, claro. Porque si la salud parte de la boca es importante y se ahorraría mucho gasto de sanidad y que además es terrible, yo lo hacía como broma que decía que cuando uno se muriera había que hacer un banco de guardar dentaduras para que uno pueda reutilizarla porque después de lo que te has gastado por lo menos que se reutilizara. Alex, nos quejamos por capricho, cualquiera que haya viajado un poco fuera de España y ya si te vas fuera de Europa más que más, sabe lo que es no tener un ejemplo, sanidad pública. Sabe lo que es eso. Que tú veas, por ejemplo, un caso mío muy reciente a Marruecos. Sí. Con una hostia de se me volcó el buggy, tres vueltas de campana, el brazo destrozado, ir allí y estar más acojonado por cómo me iban a atender que por lo que me había pasado. Tú imagínate, aquí en España no se valora lo que es la sanidad pública y es de lo mejor que tenemos. Después te vas incluso a Estados Unidos y por cualquier cosa que tengas, un resfriado que te tengan, que estén malo, que te tengas que ir en una ambulancia a tu casa, que igual te cobran mil dólares porque te vaya una ambulancia por el equipo médico y demás. Son gastos que no nos damos cuenta pero que tenemos una suerte increíble que también lo pagamos. Claro, son nuestros impuestos. También es bueno valorarlo para que luego a lo mejor no nos duela tanto el pagar impuestos. También es cierto. Diego, realmente aquí la lectura interesante que es lo que yo invitaría a más de uno que hiciera es que el valor de lo público es incalculable pero cuando tú quieres devaluar eso es cuando empiezan los problemas y eso es lo que muchas veces está propiciándose desde muchos extremos desde la política para precisamente restar valor a la lucha que tienen los servicios públicos porque efectivamente estoy totalmente de acuerdo con vosotros lo que tenemos aquí en España es vamos envidiable es envidiable pero que ocurre cuando hay intereses de por medio para que eso deje de estar así porque la tela es la tela pues entonces cuando habría que apelar como bien han hecho los franceses para decir no, no esto hay que defenderlo esto hay que apoyarlo y esto hay que reforzarlo que ese es el tercer punto que no vaya menos sino que o se quede igual o que todavía se fomente porque es que parece que con los años cuanto más recursos hay para poder mejorarlo tanto que se habla de la revolución tecnológica pues parece que vamos para atrás porque el factor humano dentro de esa tecnología parece que no cuenta y ese factor humano es lo que levanta todo eso así que si eso fuera lo que como ciudadanos pagando impuestos y siendo responsables hiciéramos yo creo que las cosas estarían mejor de lo que ya están y que la pandemia nos ha salvado la sanidad pública o sea que han trabajado mañana tarde noche sin ninguna mejora sin ninguna o sea que eso hay que reconocerlo y no pasó hace tanto o sea que yo creo que los públicos hay que defenderlos incluso más que ya lo que en sí la sanidad pública es por lo que está compuesto a mí me parece sinceramente una vergüenza que médicos enfermeras que se tienen que tirar sus años de carrera pero una carrera dura que de normal no se le sacan a la primera hacer una especialidad después de estar unos años de plazas de un lado para otro de que están aquí en Mar y después de sacarse por ejemplo la carrera y todo que la destinen a tomar por culo de su casa fuera de su familia durante unos meses para después decir vale estás unos meses pues te vuelves para casita y a conseguir puntos y de un lado para otro de un lado para otro cuando en otros países tú te sacas la carrera ya tienes trabajo y te valoran como Dios entonces sobre todo valorar el equipo que hay detrás tanto médicos como enfermeras que las enfermeras igual piensan que son no simplemente recogen las cosas para nada los médicos son los que dicen como para le dan el tratamiento a la persona pero las enfermeras son las que están con la familia están con con el enfermo responsable de la medicación intervienen por supuesto por ejemplo en quirófano claro y se le menosprecia su trabajo un montón no por el tema de que nos salvan vidas tal y todo eso porque eso está clarísimo pero por la recompensa que tiene si eso no fuese vocacional no les compensaría para nada yo creo que todos los elementos de la sanidad todos los elementos de todos los profesionales son necesarios desde la mujer o el hombre que están limpiando las habitaciones de los hospitales y el recinto hasta los celadores y celadoras auxiliares enfermeros los que están en radio es un engranaje que tiene que funcionar lo triste creo yo que después de la pandemia que hemos pasado de todo lo que hemos pasado que se nos olvidan las cosas súper rápido no recordamos que los servicios esenciales son lo que más hemos necesitado durante la pandemia barrenderos basureros gente de los supermercados los enfermeros los médicos o sea y es como que todos queremos volver otra vez a la normalidad pero la normalidad de bar restaurante no sé qué no sé cuándo pero qué pasa con toda esta gente que nos hemos dado cuenta que tendrían que tener una reubicación a nivel laboral a nivel sueldo eso quedó como en el olvido ya está pasó y ahora otra cosa ahora seguimos con lo nuestro con el selfie con no sé qué parece que los que eran esenciales ya no son tan esenciales y es que nos olvidamos muy rápido no ha pasado tanto de la pandemia oye tenemos que dejarlo aquí pero me gustaría poner unas imágenes que seguramente habréis visto ya en televisión pero me parece fantástico el momento del ministro Escrivá que estuvo ahí ese descuido que estaba él en una comparecencia pública y el atril tenía vamos a ver la imagen y las comentamos aquí porque no tienen desperdicio bueno vamos a verlo y escucharlo creo vamos a verlo y escucharlo por el punto de partida el punto de partida el punto de partida no es un punto de partida ah esto no es me parecía complejo ahora tengo problemas mucho cuidado donde pongo la botella decía que le faltaba una pajita al pobre hombre ya que había metido directamente bueno no puede ocurrir a todos no le explicaron que el atril tenía su huequito para poner el vaso y no ha prestado mucha atención en él a donde estaba eso también no estaba en el presente a mí me gustan más estas cosas del ministro que no lo que dijo de que por qué no nos jubilábamos hasta lo que luego se les dijo pero bueno lo de la jubilación hasta los 70 y pico años bueno yo creo que como todo se habla en general yo creo que sí el tema de las jubilaciones como tantos temas tendría que verse en forma individual hay profesiones que una persona con 65 años es muy joven todavía para jubilarse hay otras profesiones evidentemente que no claro no se puede generalizar que no se puede generalizar o sea a mí me ha dado mucha mucho cariño esa imagen porque representa mucho España quien no no ha echado la voz fuera del vaso quien no ha tirado por ejemplo la cuchara la papelera tal son despistas al final tendrá yo tuve un despista que algún día volveré a contar porque hace años él lo conoce creo lo que me ocurrió en un aeropuerto en un aeropuerto pasó a mí pero no hay tiempo otro día lo contaré un carro aeropuerto escalera en fin ya lo contaré Adrián Alex Calvo Adrián Vereda y Norberto Rizzo muchas gracias a ti nos vemos muy prontito que nos vemos en el próximo